Saludos y bienvenidos al circuito Gilles Villeneuve, sede del Gran Premio de Canadá. En breve comenzará la sesión de clasificación. Me gustaría comentar brevemente la estrategia de estas sesiones de clasificación. David, ¿cómo puede un piloto ajustar sus planes para arañar esas décimas adicionales que pueden determinarlo todo? La ronda de clasificación no es para ajustar planes necesariamente. Lo principal es repetir el recorrido que uno haya entrenado antes de esta sesión con poca carga de combustible. El objetivo es la perfección en la vuelta y ese objetivo se complica si te pones a probar cosas nuevas. Hay variables que pueden interferir en tu camino, sin embargo. La posición en pista o banderas amarillas inesperadas, por ejemplo. Además de tener en cuenta las condiciones de la pista, en continuo cambio, es importante estar ahí en el momento preciso. Como piloto, hay que intentar ignorar cualquier distracción y mantener la atención centrada en realizar la vuelta perfecta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con la resaca de la emoción de la sesión clasificatoria, repasemos quienes han sido los tres mejores, Hamilton, Vettel y Valtteri Bottas. Gracias. Nos despedimos por ahora. Aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Allí estaremos para vivirla. Bienvenidos a la carrera de hoy del campeonato en la que según... Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria, Bueno, después de la apasionante sesión clasificatoria de ayer, veamos cómo ha quedado la parrilla de salida. Luis Hamilton ocupa la pole y lo acompaña en la posición 2, Sebastian Vettel. En el resto de la parrilla vemos, Bottas, Raikkonen, Daniel Ricciardo y Stroll, Massa, Ocon, Grosjan y Kevin Magnussen, Pérez, Kiviat, Jolion Palmer y Hulkenberg, Verstappen, Sainz, Fernando Alonso y Stoffel Van Dorn. Berlain y Marcus Eriksson cierran la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.